Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos aquí en El Mirador, arrancamos con esta segunda parte y antes de nada, bueno, Mancarena, ¿qué tal? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va la semana? Bien, muy bien. ¿Y la tuya? También muy bien, con muchas ganas de compartir con todos y todas las que nos siguen a diario, bueno, pues cositas como las que vienen a continuación, hasta las una y media que estaremos en directo como todos los días. Llevamos una semana con unos temas impresionantes, a mí por lo menos me lo parece, cosas muy interesantes y bueno, seguimos con esta tónica. Eso es, muy cinefilas porque vamos a tener dos bloques dedicados al cine en distintas facetas. Así que vamos a saludar y dar las gracias por venir aquí al Mirador, a Onda Cádiz Televisión, Ana Peregrina, chiqui para los amigos. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días. Muy bien, todavía reza cosa de, reza cosa pero en el buen sentido. Claro, de la borrachera de éxito. De todo el cariño que recibí anoche en los cines Bayama, después de la proyección de la película. Eso es, porque, bueno, Ana Peregrina forma parte del elenco de actores y actrices que han trabajado junto a los directores, Samuel Miró y Miguel Solano en una película que se llama, se titula 500 euros, que está ahora mismo participando en distintos festivales con una trayectoria muy exitosa, está ganando muchísimos premios, muchos reconocimientos. Ayer se hizo una proyección para público en el puerto de Santa María, que es el lugar de donde es oriunda nuestra invitada, la actriz Ana Peregrina, y decía que con mucho éxito porque todavía no se ha estrenado en cines, pero la película está arrasando los festivales. Eso es. No en vano, bueno, Ana Peregrina tiene un premio a nivel personal, Macarena. Pues sí, premio a la mejor actriz en el Festival Internacional Cinco Continentes de Venezuela. Bueno, ¿qué se siente? Pues mira, bueno, lo voy a recargar porque es que el director hace mucho hincapié en eso, que no es a la mejor actriz, que es a la mejor interpretación del festiva. Cuidado. Ah, claro, o sea que eso es lo que actriz y actriz. Eso ya es, ahí va, ahí va, es la mejor interpretación del festiva. Y digo, hombre, por favor, eso ya es más todavía. Es que como él hace mucho hincapié, pues yo también lo hago porque, oye. No, no, claro, me parece justo. ¿Y qué se siente? Pues mira, ayer también me lo preguntaban y yo qué sé, yo a mí cuando me lo dijo el director, yo me quedé igual. Digo, porque ¿sabes qué pasa? ¿Pero igual, igual? A ver, igual, no, hombre, al principio te quedas un poco así y luego dices, joder, qué guay, ¿no? Es que a mí me sale decir, qué guay. Porque es que es lo que digo, que le leen, es una película muy coral y están todos los actores tan bien que digo, joder, como que me lo han dado a mí. Porque yo veo que otros actores hacen un trabajo tan bueno que digo, no sé. También el director ha sido galardonado, ¿no? Sí, en Venezuela se llevaron el premio a la mejor dirección y luego le hicieron una mención especial a todo el reparto. Sí. Y luego mi premio. Y luego en Canarias, que también hemos estado, se ha llevado otro compañero el premio a la mejor interpretación, que era el que yo desde un primer momento dije, Dios mío, si este chiquillo hace un papel que se merecía el premio que le dieron en Canarias. Y en Canarias también se llevaron, nos hemos llevado... Hablamos del FIC Galdar, ¿no? Sí, FIC Galdar. Premio del público y también a la dirección. El premio del público tiene punto doble porque son los espectadores los que premian. Siempre es un premio muy reconocido. Bueno, hablamos de la película 500 euros. Una de sus protagonistas está con nosotros, Ana Peregrina, actriz del puerto de Santa María, aquí de la tierra de la bahía, que está triunfando por todo el mundo. No en vano, le han dado el premio a la mejor interpretación en el Festival de Venezuela. Vamos a ver un pequeño extracto de esta película, de 500 euros. Bueno, ya que nadie habla, voy a hablar yo. Yo venía aquí a hablar de lo enamorado que estoy y del amor. Pero claro, viendo el plan, tengo que decir que yo también tengo mis miserias. Que mi abuelo fue el cocinero del rey Alfonso XIII. Y que mi padre era carnicero. Y que en mi casa siempre se ha comido una barbaridad. Y yo he sido gorda desde chica, desde que tengo uso de razón. Y esto parece muy gracioso. Pero esto hay que vivirlo. Bueno, Ana, ya estamos viendo un pequeño extracto de esta película, Interpretación en Andaluz. Hombre, por supuesto. A mí, si nadie me dice lo contrario, yo hablo como yo hablo. Sin embargo, los directores son aragoneses, ¿no? Los directores son aragoneses, sí. A ver, la forma de trabajar, los directores lo denominan cine vivo, porque os voy a contar. O sea, nosotros sabíamos lo que nosotros teníamos que decir. Ellos quedaron independientemente con cada actor y nos dieron una serie de pautas para montar nuestro personaje. Y lo que teníamos que decir. Pero yo no sabía lo que me iba a encontrar. Yo no sabía quién iba a hablar antes que yo ni después. Entonces, y bueno, con el tema del acento, es una cosa que si nadie me dice lo contrario, yo siempre hago como yo. O sea, luego me dicen, oye, mira, que no, que tiene que ser en castellano. Pues bueno, pues ya, cógeme lo trabajo, ¿no? Pero si no, yo prefiero ir con mi acento. Lo cual es maravilloso, por cierto. Hombre, claro. Cine vivo, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con la improvisación? Con mucha tensión. Una improvisación ordenada, supongo que será, ¿no? Sí, lo que pasa que yo tengo, en la improvisación, tú nunca sabes, no sabes dónde vas a terminar. Yo aquí tengo un hilo conductor. Yo sí o sí tengo que contar esto, esto y esto. No me puedo salir del guión. Digamos que es una improvisación guionizada. Claro, ordenada, guionizada. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, mi personaje no debería de empezar así, según a mí me lo había dicho el director. Entonces, porque yo era una chica muy enamorada, que había encontrado el amor. Y claro, yo, desde que entré, porque esto se rodó todo en un día, ¿eh? Desde que entré por la mañana, digo, bueno, pues yo que soy muy de concentrarme. Quique lo sabe, que hemos trabajado juntos. Sí. Muy yo, bueno, voy a trabajar el amor, la felicidad, el amor. Muy metódica. Muy metódica en tu trabajo. Desde las siete de la mañana que nos citaron, yo, el amor, el amor, el amor. ¿Qué pasa? Que yo no me esperaba lo que iba a pasar antes que yo. Entonces, antes que yo, habló otro testimonio muy duro, que a mí me puso de muy mala leche, que es justo como empiezo ahí. Y claro, yo ya no podía empezar a enamorar. Tenía que empezar con las rabias de lo que acababa de escuchar. Y entonces, pues, eso es lo que ellos querían, ¿no? Es sacarnos de la idea que traíamos. Ah, bien, bien. O sea, sacaros cosas de dentro en tiempo real. En tiempo real y en vivo y en directo, vamos. Bueno, en vivo y en directo no quiero decir que a cámara y que no se importaba. Ana, ¿es lo que dijeron antes que a ti te puso negra? Es que no sé si contarlo porque es un poco spoiler, ¿no? Claro, claro. Es que no sé si... Bueno, no, 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 no. Claro, es que es un personaje con unas características que es justo el actor que le dieron el premio en Canarias. Y es que si lo cuento... No, 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 es cierto, es cierto. Sería spoiler. Sí, no creo que sea. No, 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 no lo cuento. Cuéntanos otras cosas que estamos deseando saber. Sí, mira, el argumento de la película es el siguiente. Son dos directores de cine y guionistas que ponen un anuncio en el periódico diciendo cuéntanos tu historia de vida y te damos 500 euros para ellos coger ideas para escribir un guión. Sí. Entonces nos reúnen a siete personas, ahí como veis en una silla en círculo, y cada uno viene y cuenta su vida, su experiencia de vida. Lo que pasa que, claro, agüita la experiencia de cada uno, ¿no? Y luego pasan cosas que ni ellos mismos sabían, o sea, no se esperaban que fueran a pasar y tuvieron que resolver en el momento. Y como os digo, la película se rodó en un día, teníamos creo que eran cuatro o cinco cámaras y un equipo técnico bastante numeroso, porque, claro, no podía haber fallo en ese aspecto, porque era un día sí o sí. Otra cosa que sí que quiero contar es que todos éramos actores menos dos. Una chica, que eso yo creo que sí lo voy a contar porque es un homenaje que se le hace, ¿no? Es una chica que tiene una enfermedad, que lo cuenta, muy duro, es un testimonio durísimo. Esto se rodó en diciembre de 2014, perdón, sí, y ella murió en febrero de 2015. Vaya. Sí. Y cuenta su enfermedad, entiendo. Sí, y una chica joven de mi edad, y la verdad que eso fue lo más duro y bueno, por lo menos queda un poco como homenaje a ella. Testimonio audiovisual. Y la historia, ¿no? Sí, y además ella el mensaje queda muy positivo, sí. Y otra cosa, yo tenía mucho, no sé si era miedo o expectación a ver cómo iba, cómo el público iba a responder. ¿Por qué? Porque no es un cine comercial, no es un cine al uso, no es un cine más de autor, más, pues lo he dicho, poco comercial, ¿no? Que no se ve tan fácilmente, ¿no? Porque ya sabemos en la industria del cine que siempre tiene que ser una cabeza de cartel, un sota caballo rey a la hora de guionizar, ¿no? Pues que haya acción, que haya el guapo, el fe, en fin, ese tipo de cosas. Y entonces, claro, cuando lo proyectamos anoche, yo me sorprendí muchísimo porque es que a la gente le gustó, la gente salió diferente del cine. Y es una cosa que... Es que lo bueno, aunque sea como bien dices, no dentro del ámbito comercial, gusta. Afortunadamente existe ese circuito alternativo a las salas comerciales, que son los festivales donde estáis, por cierto, y como hemos comentado al principio de esta charla, arrasando desde el punto de vista, bueno, del palmarés y de los galardones, se puede disfrutar de este cine de autor, cine pequeño desde el punto de vista presupuestario, porque vemos que toda la película se desarrolla en el mismo set, ¿no? En la misma localización, ¿no, Ana? Sí, sí. Y es verdad que, bueno, como bien dicen, no hay tampoco escenas de acción, no hay efectos digitales, sino que es la palabra y la interpretación. Por eso que esos premios que os están otorgando a la mejor interpretación, tanto en Venezuela como en Canarias, creo que son muy a tener en cuenta. Hombre, es que es interpretación pura y dura. Y lo que decías, ¿no, Ana? Que vemos las imágenes y, sin embargo, ayer en la proyección ante un cine prácticamente lleno, la película, digamos que sujeta al público desde que empieza hasta que termina. Sí, así es. La verdad es que sí. Además, mira, hubo un pequeño problema. Es que lo cuento porque me llamó mucho la atención. Bueno, pues, de hecho que se vio con las cabezas cortadas porque había que editarlo, había que ponerlo en un formato y hubo un pequeño problema técnico. Un desajuste, ¿no? Un desajuste. Pero, bueno, se vio, vio lo único que un poco las cabezas cortadas. Y a mí me venía gente que yo no conocía a darme la enhorabuena y me decían, mira, hemos visto que no sabemos por qué sale un poco como con las cabezas cortadas, pero es que nos ha dado igual. Nos ha dado igual porque era tan bueno lo que estábamos viendo que es que es una cosa que no le hemos echado en cuenta. Y digo, joder, ¿no? Es una cosa que es de agradecer, ¿no? Y que es para pensar, la verdad. Bueno, ¿tenéis fecha de estreno, por cierto? No, porque todavía seguimos en festivales. ¿Y dónde es vuestra próxima parada? Si se puede decir. No lo sé, es que no lo sé. ¿Eso lo lleva...? Lo lleva la productora y la verdad es que no, mira, ni se lo he preguntado. La peli lleva dos festivales, ¿no? Lleva dos festivales. ¿En Canadia o en Venezuela? Sí, están intentando, porque hay bastantes actores que son de Zaragoza y están viendo a ver si, bueno, si pueden entrar en Zaragoza, pero no lo sé, la verdad. De momento tú sigues ahí hasta que te digan que te han dado otro premio. Claro, claro, yo sigo aquí. Hombre, la verdad es que estaría bien que cada actor se llevara un premio. Ya llevamos dos actores que no lo hemos llevado, porque la verdad es que los actores están muy bien. Cada uno hace un papel muy bien, muy bueno. Ana, ¿tienes un blog? Yo tengo un blog que lo uso, ahora llevo bastante tiempo usándolo muy poco, la verdad. Pero tengo un blog donde escribo, se llama Diario de una actriz anunciada y, bueno, llevo mucho tiempo, tampoco hablo mucho porque estas cosas, como son tan delicadas, pero bueno, da igual, yo lo cuento. Escribiendo un guión de cine yo. Ajá, bueno, qué interesante. Lo que pasa es que he dado clases de guión, tengo mis libros de guión y, además, todo transcurriría aquí, en la Tierra. Y estoy en el proceso de investigación, por eso tengo el blog un poco más apartado, porque me paso las horas en la Biblioteca Nacional. Lo que pasa es que ahora ya tengo poco tiempo porque también estoy dando un curso con Javier Luna y Tonucha Vidal, que son un director de televisión de Aida Cite Vida y Tonucha directora de casting de Mediaset, de Globomedia, una de las directoras de casting más importantes que hay en España. Sí, sí, es verdad. Y estoy dando un trimestral con ellos y estoy un poco más, pues bueno, digamos que reciclándome ante la cámara, la verdad. Y, bueno, este sería uno de tus proyectos futuros, ¿no? Sí, esto es más así, como más despacito y más cuidadito porque tengo que escribir, documentarme, porque todo pasa hace bastantes años. Bueno, el proceso de escritura es un trabajo bastante largo y lento. Sí, de escritura y documentación. Y lento. Sí, sí, sí. A fuego lento. Sí, sí. A fuego lento. Y así salen las cosas mejores. Sí, sí, sí. Con buenos caldos. Y luego también empiezo un microteatro. ¿Microteatro? Un microteatro con otra compañera actriz, catalana. ¿Ahí en Madrid? En Madrid. Sí, esto es en Madrid. ¿Por qué decir que tú sigues residiendo en Madrid? Sí, sí, yo me voy... Es más, hoy he trazado el billete para poder estar aquí. Lo cual te agradecemos. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Con otra actriz, que esta es catalana, pero tiene así un ramalazo andaluz importante, así, llamo Morena. Y lo escribe José Guarleta, gaditano, del barrio de la Viña. ¿Afincado también en Madrid? Afincado en Madrid. Que tuvimos muchísimo éxito ya con otro micro que se llamaba Adiva o Muerte, y la decisión de Lola, que lo tuvimos que alargar, y ahora es un monólogo que dura una hora. Tuvo muchísimo éxito en Madrid y lo volvemos a retomar, y es con el que me gustaría volver de cara al año 2018, vamos, en cuanto se pueda. No lo gustaría traer aquí. Porque tienes una espinita ahí clavada con el Festival de Comedias del Puerto, por ejemplo, ¿no? Es una mujer que cuenta, que es una mujer maltratada, entonces lo cuenta de una manera, porque es que este escritor escribe maravillosamente bien y te cuenta una cosa bastante dura y desgraciadamente actual, pero es que te tiene que reír, porque es la típica ironía gaditana. Es que traerle a la central lechera o al Falla, ¿no?, aquí, a Cádiz y bien. Y estamos, a que esto suceda. Autor, dramaturgo de Cádiz y de actrices, en este caso, hay una catalana, pero con ramolazo andaluz, con ramolazo gaditano, y chiqui, que Ana, que es de aquí, de la bahía. Sí, sí, sí. Es tuyo. Nos vamos a decir que es por ahí. Sí, el micro, que también lo podemos traer aquí, se llama No sin mis tacones y es una monja y una travesti. Ana, porque una cosa, para quien no entienda el concepto de microteatro, ¿lo explicamos un momentito? Sí, claro, el microteatro es una pieza corta que tiene que durar entre 15 y 20 minutos. Bien. Y entonces lo que hacemos... ¿Con un solo acto, supongo, o varios? Sí, no, normalmente, es que ya depende de... Pero normalmente suele ser en un solo acto. Esto es como los antiguos sainetes o... Claro. Esto en verdad no es una cosa... Lo que pasa es que se han llamado microteatro, pero vamos, antes se llamaba de otra manera esto. Bien. Antes hacía... Lo que sí es verdad es que el ámbito, a lo mejor, donde se interpreta puede ser una esquina, un patio de una casa, una azotea o aquí mismo. O aquí mismo. De hecho, yo tengo otro microteatro, lo que pasa que nunca lo hemos hecho, pero lo tengo montado. Es un streamer, es un monólogo muy corto de streamer que se llama La Más Fuerte y lo hemos ambientado en la puerta de un cuarto de baño. Ah, mira. Sí, sí. ¿En una cola del baño de un baño? No, en la puerta, porque yo tengo que llamar a una puerta de un cuarto de baño. O sea, es una adaptación de streamer, que es un dramaturgo de los más importantes que hay de los contemporáneos, se puede decir. Sí, sí, está montado en la puerta de un cuarto de baño y además hemos pensado, oye, si vamos al Teatro María Guerrero y decimos si podemos hacerlo en el cuarto de baño. Claro, a lo mejor entre actos. Estamos ahí. En el entreacto de una obra, ¿no? Claro, que va a durar cinco minutos en el descanso. Como ocurría antes en los corrales de comedia. Sí, ¿eh? Entre... Bueno, así nacieron los entremeses. Ahí está. Bien. ¿Cómo sabe? ¡Oh, de una cosa! Sé de poco, sé de poco, pero de poco se sabe, ¿no? Oye, que nos vamos de tiempo. Ana, que muchas gracias. Nos quedaríamos contigo hablando otra media hora, pero tenemos esperando un invitado que también viene a hablar de cine. Cádiz, mi secreto. O sea, va a hablarnos también de una película, de una cinta que ha estrenado también y que tenemos mucho interés en saber de la misma. Muy bien. Que, bueno, mucha suerte, ¿no? 500 euros a esa película. Muchísimas gracias. Muchísimas. Y bueno, estamos encantados de haberte tenido aquí, vamos, una actriz de tu... Me quedo sin palabras. Categoría. Y sobre todo humana. Sí. Que es lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Enhorabuena por estos premios y que vengan muchos más, estamos seguros. Gracias, aquí vendré a contároslo. Esperemos que sí, que vengan a contarnos que estás aquí en alguna de las salas de nuestros espacios escénicos de aquí, de la ciudad de Cádiz. Así será. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bueno, pues nada, muy pendientes a esa película. 500 euros, ya la verán, está siendo premiada en todos los festivales. Y también muy pendientes a nosotros en El Mirador, que seguimos y como hemos avanzado hace un minutito, vamos a hablar, a seguir hablando de cine, en este caso con un director otro ámbito, pero con una película, con una trama maravillosa. Se llama Cádiz, porque es nuestra ciudad. Mi secreto. Mi secreto. A ver qué secreto, no nos cuenta. Volvemos.